Después de la Semana del Arte en la Seriedad de México, viene una resaca. Un poco con el gusto del arte y otro poco por los muchos otros aspectos. Resaca por caminar, 10.000 pasos al día no es sencillo. Resaca de que te quedes a comer en las galerías de Sonamato y terminas comiendo pizza con tequila que no es muy sana combinación. Claro que gustas de eso de correr a los eventos gratuitos y la resaca de apartar y correr en el tráfico. También me encuentro con el buen beber de los comentarios de los artistas que directamente te ofrecen su obra en Bada. Una resaca muy linda, que acompaña con mezcal y cerveza. En fin, la disfrutas mucho pero pagas el precio de estar ahí. Literalmente. Una reflexión vino constante a mi mente. Existe una resaca también en la cartera. El arte es caro. Ir a verlo en la Semana del Arte más importante del país lo refleja. Parte intrínseca del arte es su valor y su parte única. El arte es exclusivo. Excluye a quien lo puede ver, de quien no, de quien no. Y excluye aún más a quien lo puede tener, de quien no. A diferencia de lo que se podría pensar, no lo veo como algo bueno ni como algo malo, sino como su naturaleza. Al hacer las cosas únicas, poco de los casi 8 millones de personas en el mundo podrán apreciarlo. Y por apreciarlo, lo digo verlo físicamente hasta entenderlo. La gran mayoría de las galerías deben de acercarse a su público, que no es todo el público. La segmentación es necesaria no solo para cuidar el arte que poseen, sino también para hacer más eficientes sus métodos de comercialización. No existe culpa aquí. El público debe de ir al arte y el arte debe de ir al público. Y eso hace diferencia. Por eso me gustan las galerías como Artem. Es uno de sus fundamentos diarios. Deja de criticar a otros por no hacer y acércate a ver nuestra obra. Por eso hoy anunciamos que nuestro arte irá al público. Primero de manera digital y en los siguientes días verás múltiples publicaciones constantes de cada una de las obras de la serie que denominamos Mujeres Fantásticas. Y después a los espacios del Metro de la Ciudad de México, a quien debemos agradecer por su división de cultura y por la oportunidad que nos brindan. Quédate pendiente de los siguientes detalles. Acércate a Artem, que nosotros estamos tratando de acercarnos a ti.